hola a todos bienvenidos al canal en este primer vídeo vamos a aprender a hacer las cadenas que son un punto básico para cualquier prenda o cualquier cosa que vayamos a hacer voy a estar usando un gancho número 4 para que se pueda apreciar mejor vamos a poner así el estambre metemos el gancho estamos de una vuelta y sacamos filo ajustamos agarramos filo y lo pasamos otra vez otra vez tratando de no ir apretando tanto nuestras cadenas vamos a hacer medios puntos en la segunda cadena metemos el gancho sacamos hilo agarramos filo y lo pasamos otra vez cuidando que no se tuerza la cadena pasamos el hilo estos son medios puntos o puntos bajos ahora vamos a hacer medio punto alto pasamos pasamos hilo por encima del gancho metemos en la cadena sacamos hilo y ahora vamos a pasar hilo por las tres hebras otra vez metemos estos son medios puntos altos o media vareta ahora vamos a hacer vareta o punto alto igual pasamos hilo por encima del gancho metemos en la cadena sacamos pero ahora vamos a pasar por dos y por dos agarramos hilo metemos sacamos hilo y vamos a tener las tres hebras pasamos por dos y por dos de nuevo por dos y por dos el punto alto doble vamos a pasar dos veces hilo vamos a pasar dos veces hilo metemos en la cadena sacamos hilo y vamos a tener cuatro hebras en el hilo pasamos por dos por dos y por dos de nuevo de nuevo hacemos cuatro hebras pasamos por dos por dos y por dos ese es el punto alto ese es el punto alto doble o vareta doble ese es el punto alto doble pasamos por dos un poco alto doble un poco alto doble un poco alto doble y y y y ¡Suscríbete al canal!